¿Todo despejado o qué? ¿Has despistado a la poli? Que no, que resulta que no era la poli, tío. Que era algo mucho peor. Ramoncín. Bueno. ¿Y te ha multado? No. Le he dicho que su versión de Nirvana me parece buenísima y me ha dado un abrazo. Ah. Me parece bien, ¿sabes? Hay que abrazar a la gente. Vivimos en una sociedad en la que nos cabreamos enseguida y no sabemos ver el lado bueno de las cosas. Yo mismo hace poco he tenido una pelea con alguien muy importante y me arrepiento bastante, la verdad. Ya. ¿Te has peleado con tu novia? Mucho peor. Con mi robot. No hace falta que antes de puntillas he pasado la noche despierto esperándote. ¿Qué horas son estas? ¿Colega? Es que me he liado con los del curro. Ya claro. El caso es liarte para llegar tarde a casa. Pues que sepas que te había preparado la cena. San Jacobos. Así que ahora te los desayunas. Eh, perdona, pero mira, tío, me voy a la cama. Es que estoy reventado, ¿eh? Encima apestas a tabaco y a golfas. Y si no recuerdo mal, hicimos un trato. Yo dejaba las anfetaminas y tú dejabas esos bichos. Esto es intolerable. No me hables así en mi casa, ¿vale? Mira, quizás necesite un tiempo. Así que me voy. Adiós. 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 With or without you Through the storm we reach the shore You give it all but I want more And I'm waiting Superbid, gracias With or without you With or without you I can't live With or without you Y después de esta maravillosa canción Vamos con una dedicatoria de alguien a quien le han roto el corazón Quería dedicar esta canción a una persona muy importante Espero que vuelvas a casa, Albertito Aquí va nuestra canción favorita Claro que voy a volver En fin No sé para qué me enfado Si luego es más tierno el tonto Ya No sé para qué me enfado No sé para qué me enfado